Bueno, pues ahorita estamos en el campo de béisbol, aquí a un lado de la carretera, miren qué bonito está por aquí, no voy a ver el partido completo, voy a estar como una hora, hora y media aquí cuando mucho, porque después me voy a la carrera de caballos, y regresando, tampoco voy a ver todas las carreras de caballos, porque me tengo que regresar, porque en mero magueyes va a haber después Cuesada, que es la desprezcuesada, ponen dos postes y una cuerda, ahí van ya aparte los jinetes a las carreras, por ahí me voy a ir, bueno, hablando de la desprezcuesada, entonces ponen dos postes y una cuerda, y en esa cuerda van a colgar un gallo de las patas fuertemente atado, y en el pescuezo embarrado de manteca, entonces jinetes tienen que pasar a caballo a galope, y pescar el gallo del pescuezo hasta arrancarlo, gana que le arranque el cuello, así es esto, cosas que he aprendido aquí en magueyes.